El Mesías que por estos días es esperado en Israel, ¿qué características tiene? Tengo en mis manos algunos documentos de la Alianza Judío-Mexicana o Mexicana-Judía o Mexicana-Israelí que nos describen, es decir, en documentos directamente de los judíos o de los israelitas en este momento cómo son, para cuándo esperan el Mesías y qué características especiales tiene el Mesías que ellos están esperando. Quiero decirles que las características del Mesías que ellos esperan son las características del Mesías normal, del verdadero Mesías que están en la palabra de Dios, pero haremos un estudio de lo que ellos esperan y luego veremos qué cosas de esas realmente pertenecen al verdadero Mesías que describe la Biblia también. Entonces, este es una, creo que es un tema muy importante, por estos días todo el mundo está diciendo, porque ya hay personas que dicen que estamos en la gran tribulación, que incluso que en este momento ya estamos en el cuarto sello del libro de Apocalipsis, están asegurando algunos. Vamos a ver todo esto detenidamente, pues tenemos el tiempo para que veamos y estudiemos unidos la palabra del Señor. Yo le voy a dar las citas y usted allí las puede anotar o las puede revisar. Y es un estudio bien interesante. Cuando estuve revisando todo este material y todos esos documentos, vi que era interesante que en este día estudiáramos sobre esto y sé que será de bendición, especialmente para todos aquellos que les gusta estudiar la palabra del Señor. No solamente leerla, estudiarla. Realmente poder penetrar en esas enormes galerías del conocimiento, que hay a través de la palabra del Señor. Entonces, el documento en cuestión al que quiero referirme es el siguiente documento, que se titula, El Mesías según el judaísmo. Dije que este documento es tomado de un enlace judío, México-Israel, El Mesías, y con el título, El Mesías será una persona normal. Este es el Mesías que esperan por estos días en Israel. De acuerdo a los más destacados rabinos que hay allí en Israel, especialmente uno de ellos sobresale en su exposición que hace diciendo que el Mesías se espera en Israel en el año 2022. Es decir, en dos años el Mesías esperado en Israel debe de estar en función. Entonces, me llama poderosamente esto la atención. Ya dije que los judíos o los israelitas no escapan a la gran especulación mundial y también ellos han sido víctimas de toda esta especulación. Ellos han esperado varios Mesías, se han engañado con varios Cristos que han esperado y cuando llegaron, pues realmente no pasó nada con ellos. Entonces, lo mismo no estoy diciendo que cuando, o sea, yo no estoy aseverando que el Mesías de verdad va a aparecer en Israel en dos años, en el año 2022, sino que estoy diciendo que esto es lo que algunos de ellos creen y están esperando. Y las características del Mesías esperado por ellos, Dios dice, en primer lugar, que este Mesías será un hebreo, de una persona normal, será hijo de padres normales, incluso es posible de que ya haya nacido. Asimismo, el Mesías será un hombre mortal, eventualmente morirá y dejará su legado a su hijo o sucesor. Es decir, el Mesías nacerá de un hombre de una mujer normal, incluso será un hombre mortal, tendrá hijos, es decir, se casará y tendrá hijos y cuando muera dejará su legado o su herencia a su sucesor, a su hijo. Y para esto, pues, buscan apoyarse en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 habla del verdadero Mesías. La tradición declara que será un descendiente directo del rey David, hijo de Ishaí o de Isaías. Como está escrito, un retoño saldrá de la cepa de Isaías, un vástago florecerá de sus raíces. Isaías capítulo 11, verso 1. De la misma forma, en nuestras plegarias pedimos que florezca la flor de David y que la memoria del Mesías ben David aparezca ante ti. En la actualidad, hay muchas familias judías que pueden trazar su legado directamente hasta el rey David. Es decir, muchas familias que ya están en Jerusalén, al revisar sus ancestros, pueden revisar que su legado puede llegar hasta el rey David. Luego describe cómo es el Mesías que ellos esperan. El Mesías será el más grandioso líder y genio político de la historia a sí mismo. Será el hombre más inteligente que haya vivido. Usará esos extraordinarios talentos para promover una revolución mundial que traerá justicia perfecta para toda la humanidad e incluirá a todas las personas para que sirvan a Dios de todo corazón. Dicen que va a influir en todas las personas del mundo para que sirvan a Dios de todo corazón. El Mesías alcanzará la profecía y será uno de los profetas más grandiosos de la historia segundo en jerarquía, solo después de Moché Rabaiñú, es decir, de Moisés el profeta, del Pentateuco. Las cualidades especiales, el profeta Isaías describió seis cualidades que el Mesías tendrá a la bendición de tener. Uno, el Espíritu divino descansará sobre él. El Espíritu de la sabiduría es el dos. El tres, del entendimiento. El cuatro, el Espíritu del consejo. El quinto, el poder. El sexto, el Espíritu del conocimiento. Y luego, el temor de, y el temor de, a Dios. Isaías capítulo 11, los versos, el verso dos. Todas esas cualidades, el Mesías superará a todos como ser humano. Dice este documento. El Mesías verá más allá de la falsedad y de la hipocresía de este mundo. Tendrá la capacidad de percibir el espíritu de las personas, lo cual le permite conocer su pasado, su pasado espiritual y juzgará si es culpable o no. En esto, el Mesías será un gran adivino que conocerá el pasado, el presente y el futuro de las personas. Respecto de este poder, está escrito, no juzgará en base de lo que vean sus ojos, ni decidirá en base de lo que sus oídos escuchen. Isaías capítulo 11, verso 3. Este es uno de los atributos mediante los que el Mesías será reconocido, sin embargo, al igual que el regalo de la profecía, este poder se desarrollará gradualmente. El Mesías, este Mesías esperado por ellos ahora, utilizará este poder para determinar a qué tribu pertenece cada judío. Luego, dividirá la tierra de Israel en partes, cada tribu heredará su porción. Esto comenzará con la tribu de Leví, determinando la legitimidad de cada Kohen, cada Leví, respecto a esto. El profeta dijo, purificará los hijos de Leví y los refinará como oro y plata, para que se vuelvan portadores de una ofrenda de Dios en rectitud. Malaquías, capítulo 3, verso 3. Misión y objetivos. La misión del Mesías constará de seis partes. Primera tarea y principal es hacer que todo el mundo vuelva a Dios y a sus enseñanzas. Misión 2, también restaurará la dinastía real de los descendientes de David. Misión 3, supervisará la reconstrucción de Jerusalén, incluyendo el tercer templo. Cuatro, reunirá al pueblo judío en la tierra de Israel. Cinco, restablecerá el Sanedrín, la Corte Suprema y legisladores del pueblo judío, que basa sus dictámenes en enseñanzas de la Torá. Esto es una condición necesaria para la reconstrucción del tercer templo, como está escrito. Restauraré a tus jueces como antes y a tus consejeros como al principio, luego será llamada la ciudad de la rectitud, la ciudad fiel. Sion será redimida con justicia y los que vuelven a ella con justicia. Isaías capítulo 1, versos 26 y 27. Este Sanedrín también podrá reconocer formalmente al Mesías como rey de Israel. 6. Restaurará el sistema de ofrendas y las prácticas del año sabático o chemita del jubileo. Entonces, como declara, aquí va a ser una, aquí este documento alude algunas palabras de uno de los grandes líderes de los últimos siglos que ha tenido el judaísmo que fue Maimonides por allá del siglo XII. Si surge un gobernante, palabras de Maimonides, si surge un gobernante de la familia de David inmerso en la Torah y en sus mandamientos como ancestro, teniendo como ancestro a David, siguiendo tanto la Torah escrita como la oral, que devuelva a todo Israel a la Torah, fortalece la observancia de sus leyes y lucha las batallas de Dios, entonces podremos asumir que el Mesías, que es el Mesías, si también es exitoso en la construcción del templo en su sitio original y en la reunificación de los exiliados de Israel, su identidad como Mesías estará garantizada. Palabras de Maimonides. A medida que se desarrollen los poderes del Mesías, también crecerá su fama. El mundo comenzará a reconocer su profunda sabiduría y vendrán a buscar su consejo. Le enseñará luego a la humanidad a vivir en paz y a seguir las enseñanzas de Dios. Los profetas predijeron, ocurrirá en el final de los días que la montaña de la casa de Dios será la cima de las montañas y se elevará sobre las colinas y todas las naciones vendrán a ella con alegría. Muchos pueblos vendrán y oirán, vayamos y subamos a la montaña de Achem, a la casa del Dios de Jacob, o sea, a la casa de Jehová y a la casa de, a la montaña de Jehová o a la casa de, de Yahvé o de Jehová, que es el Mesías. Nos instruirá de acuerdo a sus caminos y nos comportaremos de acuerdo a su forma porque la Torá emanará desde Sion y la palabra de Dios desde Jerusalén y el Mesías juzgará entre las naciones y decidirá entre los pueblos y convertirá sus espadas en discos de arado y sus lanzas en podadoras. Ninguna nación levantará su espada en contra de la otra y tampoco harán guerra. Isaías capítulo 2 versos 2 al verso 4 el libro de Miqueas capítulo 4 verso 1 al 3 En la era mesiánica muchos no judíos desearán convertirse en al judaísmo en la era mesiánica como predijo el profeta entonces le daría a los pueblos un lenguaje puro para que llamen el nombre de Dios y que le sirvan de una sola forma. Eso está escrito en Sofonías capítulo 3 verso 9 sin embargo una vez que el Mesías se haya levantado ya no aceptará más conversos. De todos modos Jerusalén se convertirá en el centro de la adoración institucional para toda la humanidad. Estoy leyendo este documento. Dios se lo dijo su profeta volveré a Sion y moraré en medio de Jerusalén y será llamada la ciudad de la verdad y la montaña del Dios de las huestes a la montaña sagrada. Zacarías capítulo 8 verso 3 Jerusalén se convertirá en la capital espiritual del mundo. Esto dará comienzo al periodo en que las enseñanzas de Dios serán supremas para toda la humanidad como está escrito porque el Señor de las huestes del Rey en el monte de Sion y en Jerusalén revelará su gloria gloria en la presencia de sus sabios ancianos Isaías capítulo 24 versos 23 Todos los pueblos vendrán a Jerusalén en busca de Dios El profeta Zacarías describe esto gráficamente cuando dice Muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén en busca del Señor y de las huestes En esos días diez personas de todas las naciones tomarán el rincón de la prenda de cada judío y dirán es decir están hablando del talit y diremos contigo iremos contigo porque oímos que Dios está contigo Zacarías capítulo 8 versos 22 y 23 En Jerusalén el pueblo judío será restablecido como el guía espiritual morará toda la humanidad en ese momento Jerusalén se convertirá en la capital espiritual del mundo en la era mesiánica todos los pueblos creerán en Dios y proclamarán su unicidad como está escrito Dios es el rey sobre toda la tierra y en ese Dios en ese día Dios será uno y su nombre uno Zacarías capítulo 14 verso 9 describe este documento para ese entonces que reinará la paz y la armonía en la era mesiánica los celos los celos y la competición ya no existirán porque todo lo bueno será sumamente abundante y todas las exquisiteces serán comunes como el polvo los hombres ya no se dedicarán a la guerra ni se prepararán para ella porque como predijo el profeta una nación no levantará espada contra otra no volverán a saber de guerras Isaías capítulo 2 verso 4 en la era mesiánica todas las naciones convivirán en paz de la misma forma personas de todos los tipos convivirán en armonía el profeta se refirió a esto alegóricamente cuando dijo me llama la atención esta alegoría alegóricamente para hablar del mundo que vivirá en paz sin importar la raza o la nación el lobo morará con el cordero el leopardo con el cabrito se agazapará el becerro el cachorro de león y el cebón juntos un niño pequeño los dirigirá la vaca pastará con el oso sus pequeños se agazaparán juntos y el león al igual que el toro comerán paja Isaías capítulo 11 verso 6 y 7 dice que es dice este documento que es un lenguaje alegórico y no propiamente refiriéndose a animales físicos si bien el Mesías influirá y les enseñará a toda la humanidad su misión principal será el hacer que el pueblo judío retorne a Dios de acuerdo a esto el profeta dijo porque los hijos de Israel permanecerán durante muchos días sin rey y sin príncipe después de esos los hijos de Israel volverán a buscar a Chen o a Jehová su Dios y a David su rey vendrán sobrecogidos ante Dios y su bondad en el final de los días o sea capítulo 3 versos 4 y 5 de la misma forma mi sirviente David será rey sobre ellos todo lo tendrán por pastor también seguirán mis estatutos y observarán mis leyes Ezequiel capítulo 37 verso 24 toda la humanidad alcanzará los más altos niveles de inspiración divina sin ninguna dificultad a medida que la sociedad se vaya acercando a la perfección y el mundo se vuelva cada vez más sagrado la ocupación principal de la humanidad será conocer a Dios la verdad será revelada y todo el mundo conocerá que la Torah es la enseñanza verdadera de Dios esto es lo que esto lo implica el profeta cuando dijo la tierra estará llena del conocimiento de Dios así como las aguas cubren el mar Isaías capítulo 11 verso 9 de la misma forma toda la humanidad alcanzará los más altos niveles de inspiración divina sin ninguna dificultad así lo prometió Dios a su profeta ocurrirá después de esto que yo vendré en mi espíritu sobre toda persona y sus hijos y sus hijas profetizarán Ezequiel perdón Joel capítulo 2 versos 28 si bien durante la era mesiánica el hombre continuará teniendo libre albedrío tendrán todos los incentivos para hacer el bien y seguir las enseñanzas de Dios será como si el si el poder del mal fuera aniquilado por completo esto es lo que predico el profeta pondré mi Torah o mis leyes en su interior y lo grabaré en sus corazones una persona ya no lo enseñará a su amigo o a sus hermanos diciendo conoce a Dios porque todos me conocerán desde el más grande hasta el más pequeño por igual Jeremías capítulo 31 versos 33 y 34 de la misma forma el profeta dijo en nombre de Dios eliminaré el corazón de piedra de tu ser y te haré un corazón de carne Ezequiel capítulo 36 verso 26 es decir la inclinación del hombre hacia el bien será fortalecida al punto de que este ya no será atraído hacia lo material en cambio fortalecerá espiritualmente constantemente y se inclinará al servicio de Dios y a seguir su ley este es el significado de la promesa del profeta que dijo Dios circuncidará el prepucio de tu corazón y del corazón de tus descendientes para que ames a Chen o a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas Deuteronomio capítulo 30 verso 6 práctica religiosa está hablando de los tiempos del Mesías no hará ningún cambio en nuestra religión en la era mesiánica todos los mandamientos tendrán vigencia nada se agregará ni se sustraerá de la Torah hay una opinión que dice durante que durante toda la era mesiánica todos los libros de la Biblia solo se estudiarán regularmente los cinco libros de Moché es decir de Moisés y el libro de Esther la razón de esto es que todas las enseñanzas de los profetas pueden aprenderse de la Torah dado que el Mesías revelará la perfección los significados de la Torah los escritos proféticos ya no serán necesarios en la era mesiánica se restaurará el servicio de ofrendas sin embargo las únicas ofrendas personales que se aceptarán serán las de agradecimiento dado que el corazón del hombre habrá sido circuncidado el deseo de pecar ya no existirá y las ofrendas personales cuya función es la expiación de pecado ya no serán necesarias de la misma forma las únicas plegarias que serán necesarias son las de agradecimiento nuestros profetas y sabios no anhelaban la llegada de la era mesiánica para gobernar el mundo o dominar a los demás no deseaban que las naciones los honraran ni anhelaban la posibilidad de comer y beber y disfrutar sin límite ellos sólo querían una cosa estar libres para ocuparse del estudio de la Torah y de su sabiduría no querían que nada los molestara o distrajera para esta forma para de esta forma poderse dedicar por completo a ser merecedores de la vida en este mundo venidero esta es la lectura de este documento de la alianza israelí o mexicana se ha leído este pertenece a un libro a una obra que inicialmente fue escrita en inglés fue extraído de de handbook of use del volumen 2 más a 9 public es la publicación responsable de este escrito o quien sacó este escrito pero hice alusión a él porque todos los textos que aparecen aquí son atribuidos o son textos que hablan del verdadero mesías donde no concuerda es con que el mesías sea simplemente un hombre mortal e incluso que tenga hijos y deje a sus herederos el trono durante el reino mesiánico eso no corresponde a lo que el mismo profeta isaías escribió se basan mucho en el libro de isaías pero se les olvidó revisar lo que dicen otros pasajes ejemplo isaías capítulo 7 y el verso 14 he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel Emanuel es Dios con nosotros entonces no dijo que sería un hombre con nosotros sino Dios con nosotros el capítulo 9 del libro de isaías y el verso 6 he aquí que un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz el mesías verdadero de acuerdo a isaías no puede ser un hombre mortal común y corriente porque el mesías aparte de todo será Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz la única vez que la biblia menciona este atributo de Padre eterno es para referirse al mesías o al niño que había de nacer de una virgen ese niño es Padre eterno es príncipe de paz y es Dios todopoderoso entre otras cosas luego en un diálogo que sostuvo Jesús un día con los judíos esto se encuentra en el evangelio según San Mateo capítulo 22 y el verso 42 Jesús les hizo una pregunta a los fariseos que se consideraban conocer perfectamente las escrituras y todo lo relacionado con el mesías al dirigirse a ellos les preguntó de quien es hijo el Cristo y ellos los expertos en la 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 le dijeron de David en ese momento Jesús les dice si el mesías y el Cristo es hijo de David porque el mismo David citando el salmo 110 y el verso 1 el el mismo David por el espíritu dijo esto dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies y cuando Jesús les dijo esto a los sabios ellos se quedaron mudos sin una respuesta porque David si el Cristo es hijo de David porque David dice en el salmo 110 dijo el señor o sea dijo Jehová a mi señor pero Jehová allí es el mesías es decir el mesías verdadero es Dios mismo y es Dios el que haría que el descendiente David se sentara a su diestra hasta poner la tierra por estrado de sus pies entonces ellos se quedaron sin palabras frente a esto pero también está escrito en el libro de apocalipsis o de revelación en el capítulo 22 y el verso 16 contiene este mensaje sagrado es un mensaje que inicialmente el señor lo da para que lo escuchen todas las iglesias pero en el final de este mensaje dice yo soy la raíz y el linaje David es decir Cristo es la raíz de la que vino de la que vino Isaí de la que vino David y también es el descendiente David Cristo el Cristo es antes de David y es después de David en que condiciones antes en que forma es antes de David en su condición divina Cristo es antes de David porque Cristo es antes que todas las cosas en su condición divina en su condición humana Cristo es el heredero el descendiente David el que se santaría en su trono y con eso a esto corresponden las palabras que el ángel le diría a María en el diálogo que sostiene con ella a partir de Lucas capítulo 1 y el verso 28 cuando el ángel le aparece a María y le da hace la salutación el saludo y luego le va a decir que ella va a concebir y que va a dar a luz un hijo y que ese hijo se llamará Jesús le pondría por nombre Jesús ella se extrañó y preguntó cómo será esto si no conozco varón y el ángel le dice el poder del altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra por tanto el santo ser que nacerá se ha llamado hijo del altísimo y se le dará el reino de David su padre aquí hay dos cosas bien importantes una sería llamado hijo del altísimo hijo del altísimo es ser el mismo Dios que se manifestaría y en segunda instancia ya en su humanidad dice se le dará el trono de David su padre aquí ya no es el altísimo su padre sino que en su condición humana el padre es David se le dará el trono de David su padre y su reino no tendrá fin esto fue lo que dijo David en el salmo 110 en la parte divina Dios o el mesías como Dios es el señor de David en la parte humana como el mesías como humano es descendiente o el heredero de David que se sentaría en el trono de David y su reino no tendría fin entonces que importante es conocer todo esto pero hay otro aspecto bien interesante al que quiero referirme el mesías que ellos están esperando que esperan que sea un hombre común y corriente ellos calculan que este hombre ya está en el mundo que este hombre ya existe ya está que su manifestación ya como el mesías se dará a partir del año 2022 es decir en dos años para esto mencionan varias profecías entre ellas aquella del libro de números capítulo 24 verso 17 de la estrella que nacería del guiador que vendría de la familia de Jacob pero también es bueno recordar aquí otra cantidad de pasajes de la escritura es verdad que el hombre el hombre que el mundo va a aceptar como mesías la biblia lo describe como un hombre como el hombre de pecado es decir será un hombre que nacerá de un hombre y una mujer eso está escrito en segunda de tesalonicenses capítulo 2 en el capítulo 2 de tesalonicenses segunda de tesalonicenses dice con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca note lo que dice a partir del verso 3 porque no vendrá sin que antes venga la posasía y se manifieste el hombre de pecado el hombre de pecado es el que va a engañar a la humanidad este es el falso mesías que va a ser acogido mundialmente desde luego muchos mesías ya los hay en el mundo hay cantidad de personas que han salido por el mundo diciendo que son el cristo pero esto no es extraño jesús había anunciado eso en san mateo capítulo 24 versos 23 y 24 jesús dijo eso que se levantarían falsos mesías y falsos cristos y si le dicen velo aquí o velo allí no vayáis ni lo creáis por eso porque harían incluso señales y milagros que engañarían si fuere posible a los escogidos eso está escrito y lo dijo el señor pero volviendo a la apostasía mundial que es esa que el mundo acogerá en principio falsos profetas y falsos cristos y todos los seguirán pero ellos estarán en el centro de todos estos falsos profetas y falsos cristos emergerá una figura descoyante que superará a todos y ese es llamado el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios estas características especiales que describe de este hombre en su prepotencia luego describe la parte religiosa de este individuo en los versos los versos 4 y 5 describen la parte política de este individuo el verso 8 describe la parte religiosa de este personaje de este capítulo 2 de 2 de Tessalonicenses describe y Nico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos para los que se pierden este hombre vendrá por obra de Satanás este hombre tendrá el poder de hacer milagros asombrosos y prodigios que asombrarán el mundo tanto así que el mundo las naciones agobiadas por las diversas pandemias por esta y por otras muchas que van a venir sobre la tierra recurrirán a este hombre que aparecerá en Jerusalén haciendo los milagros más extraordinarios haciendo las sanidades más asombrosas el mundo todo caerá a sus pies incluso las 10 naciones más poderosas de la tierra enviarán allá a sus reyes o a sus gobernantes para brindarle todo su poder y su apoyo a este gran gobernante mundial y decirle estamos contigo porque sabemos que contigo está Dios eso lo dijo Zacarías en su capítulo 8 en los versos 22 y 23 entonces eso está escrito en la palabra de Dios de esa manera todo el mundo será engañado a excepción de una parte de un pequeño remanente de Israel que no caerá en esta trampa y serán enseñados por Dios o reconocerán al verdadero Mesías recordarán que el verdadero Mesías Jesús a quien ellos han negado y por siglos se han endurecido contra él pero en aquel tiempo lo reconocerán según Zacarías capítulo 12 verso 10 mirarán a mí a quien traspasaron y entonces habrá un lloro habrá un lamento un verdadero arrepentimiento un dolor en el corazón como aquel que se le murió su hijo primogénito se le murió su unigénito y habrá llanto en toda la casa de Israel desde luego en aquellos que no hicieron ese malvado pacto con aquel falso Cristo o Mesías que los engañará con un falso tratado de paz garantizándoles paz por mil años pero finalmente se romperá en menos de tres en menos de tres años y medio si acabara esa paz ficticia que el mundo firmara con él pero mis hermanos ustedes y yo estamos advertidos por el Señor acerca de todo esto ustedes y yo estamos con el conocimiento de Dios Dios nos ha dado el verdadero entendimiento Dios nos ha dado su Espíritu Santo para conocer lo que es verdadero la unción del Santo que está en nosotros según el apóstol Juan es la que nos guía a toda verdad y según el mismo Jesús el Consolador el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce pero nosotros si le hemos recibido nosotros le conocemos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios y este es el que nos guía a toda la verdad mis hermanos no se dejen inducir ni engañar por cantidad de artículos y confusiones que la gente trae a través de las redes sociales diciendo que allí está el Cristo que ya está allá en otra parte que ya salió en tal parte que ya está allí que ya está allá eso lo dijo el Señor si os dijeron está allí o está allá no vayáis no lo creáis usted no se deje engañar de estas fuentes mentirosas usted siga firme en lo que ha creído confesando que Jesucristo es el único Dios verdadero en principio y en segundo lugar humanamente como descendiente David es el verdadero Mesías Romanos capítulo 1 comienza con esto describiendo de esta manera Pablo siervo de Jesucristo apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido en las escrituras acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo que era descendiente o del linaje de David según la carne hace la precisión según la carne pero declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos en su humanidad vino de la descendencia de David según la carne pero la resurrección de entre los muertos demostró de que Jesucristo no solamente es humanamente el descendiente de David sino que también es Dios por sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos Romanos capítulo 9 y el verso 5 de quienes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo pero el cual es Dios por sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos pero quiero en especial dirigirme a ustedes mis hermanos a la iglesia del Señor y a usted que todos los días busca en las escrituras la verdadera consolación decirle con 1 Tessalonicenses capítulo 5 notemos 1 Tessalonicenses el capítulo 5 que quisiera leerlo en este momento con ustedes varias veces lo hemos leído y lo hemos estudiado pero esta vez quisiera que en especial le diéramos un vistazo pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque ya vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos de extrusión repentina como los dolores a la mujer en cinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas ustedes y yo no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como lo demás sino que velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen de los que se embriagan de noche se embriagan pero el verso 8 dice pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo porque no nos ha puesto Dios para ira es decir para que nosotros juramos aquí la gran tribulación sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él por lo cual asimismo animados unos a otros y edificados unos a otros así como lo hacéis hermanos esta es nuestra guía nuestra brújula la carta de navegación segura y firme que nosotros tenemos que seguir es la palabra de Dios recuerden que así lo escribió el apóstol Pedro segunda de Pedro capítulo 2 capítulo 1 y el verso 19 tenemos también la palabra profética más segura a la cual hace bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día de la mañana esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones y el lucero de la mañana 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 y el lucero de la mañana